Nos la llevamos con nosotros. Hace un friaco que no veas, ¿no? Supongo que... Bueno, bueno, bueno. Bueno. Ostras. No esperaba eso. Así. Muy buenas, ¿qué tal estáis? Pues aquí estamos de nuevo con Unravel. Y este creo que va a ser el último capítulo. Porque, bueno, ya hemos llenado el álbum bastante de broches. Y ahí vamos a la derecha. Y creo que solo queda una foto. Que está aquí al final, a la derecha del todo. Y además en el último broche que hemos cogido en el capítulo anterior. Hemos cogido como medio corazón. Así que supongo que este va a ser el último capítulo. Porque cogeremos el otro medio y, bueno, tiene pinta, ¿no? Así que, bueno, la última hoja. Vamos a ver. Uy, puf. Qué mal rollo. Creo que la historia no termina muy allá, ¿no? Parece. Y encima, si me pones esa foto ya, con un cementerio. Bueno, bueno. A ver. Ostras. Vale, superventisca. Uy, va. A ver. ¿Puedo? No. Ay, quería que iba a poder arrastrar eso. Vamos a ver. Bueno. ¿Puedo? A ver. Ah, vale, vale, vale. Ahí. Nos la llevamos con nosotros. Hace un friaco que no veas, ¿no? Supongo que... Bueno, bueno, bueno. Bueno. Ostras. No esperaba eso. Así. Vale. Vale, la cogemos. Vale. Hacemos un nudito. Que es lo que no he hecho antes. Bueno, a ver. A ver, a ver, a ver, no. Y... No, pero... ¿Qué ocurre? ¿Por qué? Vamos a ver. ¿Qué ocurre? ¿Por qué? A ver. No sé, muy bien. A ver, ¿por qué? Ahora. ¿Por qué no me deja arrastrarlo bien? Ahí está. Vale. Desatamos. Vamos allá. Nos lo llevamos. Cuidado. No. Vale. Había ahí una fotillo. Esto ya... A ver. No nos lo podemos llevar. Sí, ¿no? Bueno, bueno, bueno. No me puedo soltar, ¿eh? Esto. Vamos a ver. Venga. Ahí. Vale. Sí, 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 sí. Sí nos lo podemos llevar. A ver. Bueno, bueno. Pero bueno. Como me ha dejado, ¿no? Vamos allá. Tira. Parece que le cuesta. No. Madre mía. Me deja en los huesos, ¿no? Vamos. Tira. Vale. Vamos. Venga. Venga. Eso es. No, 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 no. Madre mía. Madre mía. Vamos a ver. Vale. Ahí estamos. Punto de guardado. Vale. Parece que... Vale. Siempre nos tenemos que agarrar algo. Eso parece. Al menos, ¿no? Vamos a ver. Vamos. Ahí, vale, vale, vale. Bueno, bueno, bueno. No, no, no. No. Ay, no se puede ir sin la lamparita, ¿eh? Tenía yo... Mis dudas. No. Nos congelamos, ¿eh? Vamos allá. Nos la llevamos con nosotros. Continuamente. Si vamos sin la lámpara, nos congelamos, literalmente. Ahí está, vale. Vamos. Vamos, vamos. A ver. Ahí. Vale. Bueno, bueno. Vamos a ver. No puedo traerla más. Vale. Parece que no me dejaba. No, vamos a ver. A ver. A ver. Ahí, sujétate. No podemos hacer... Un puente aquí. Vamos a ver. No. A ver, ¿qué tenemos que hacer ahora? A ver. A ver, a ver, a ver. Fíjate. Ah, fíjate. Vale. Y nos lo subimos. No. A ver. Vale, 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 vale. Fíjate. Vamos a llevárnosla. No, vamos. 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 Pero... Pero bueno. A ver. Bueno. Vamos a ver. Y si hago así... Ahí. No. Bueno. Pero es que... Bueno, bueno. Bueno. La ha tirado. La lámpara. Joder. Vamos a ver si la podemos subir... De ese punto. Vamos a ver. Ahí. Vale, por fin. Vamos a ver. Vale. Ahí estamos. Por fin. Vale. Vale. Bueno. Vuelve. Vuelve. Aquí. Calentito. Vale. Va a venir ahora. Eso es. Vale. Vamos a ver. Venga. Arrastra. Ahí estamos. Vale, vale. Bueno. Bien. Vamos allá. Vamos a seguir. Para adelante. Bueno. Vale. Vamos a seguir. Vamos. Vamos, vamos, vamos. A ver. Ahí. Vale. La tengo que atar. Vamos allá. Vamos allá. Aquí. Vale. Eso es. Ahora desato aquí. Vamos. Venga. Uf. Por poquito. Vale. Vamos. Vamos. No. 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 Joder. Tengo que llegar hasta el final. Vale. A ver. A ver. Nos atamos aquí. Aquí ya supongo que no se mueve, ¿no? Vale, vale. No, 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 no. Sí, se mueve un poquito. Vamos a ver. Ahí. Nos la llevamos. Vale. Vale. Cuidado. Bueno, bueno. Vale. Vamos a ver. Sí. Eso es. Vamos. Vamos. Vale. A ver. Tengo que desatar esto. Para llevarla. Ahí está. Vale. Ahí está un grupo de personas en el cementerio, ¿no? Bueno. Bien, bien, bien. Aquí no me tengo que desatar nunca de la lamparita. Bueno. A ver ahora. Bueno. No tengo... No, 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 no. No, 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 no. Sube, sube. Sube, no. Sube. Sube. Vale. Bueno, bueno, bueno. Pobrecillo. A ver. Vale. Sube. Sube. Eso es. Vale. Nos hemos deshecho ya de la lámpara. Madre mía. Ah. A ver. A ver. Vale. Vale. Ahí está. Bueno, bueno, bueno. El pobre. ¿Cómo está? Encima, metiéndose ahí en el agua. Buah. Menudo frío. Y por la nieve. Madre mía. A ver. Bueno, ¿qué dices? Pero. Y ahora, si me sopla el viento. Allí no hay nada, ¿no? Nada para resguardarse. Igual aquí. No, pero no sopla ahora. Ahí está. Vale, vamos a atar aquí. Para no irnos mal de eso. Bueno, bueno. El pobre. Vale. Ahí hemos llegado. Oh. No. Ahí. No. Se ha deshecho. Bueno, parece que al menos alguien ha cogido el corazón, ¿no? Oh, bueno, ha sobrevivido. Ahí está, ya fuera la nieve, llegó la primavera. Vamos a ver. Ah, bueno. Anda, vale, me puedo agarrar a las lucecitas. Ahí está. Y ahí, y ahí, y ahí, y ahí, casi, casi. Ahí, perfecto. Ah, cómo mola. Bueno, bueno. Oye, así cualquiera. A ver. Agarrar a esta. Ahí. Madre mía. Me voy agarrando a, no sé, que son recuerdos. O algo así. Ahí. Bueno, bueno. A ver. Uy, va. Bueno, bueno. Vasco Tarzan. Toma. Ahí, ahí, ahí. Bueno, bueno. Madre mía. Ahí está. Oh. Digo, me va a pillar el pájaro. A ver. Vale, llega ya una casa, ¿no? O algo así. Llevo el corazón ahí en la mano. Vale. ¿Esto no es lo del principio? A ver. Me cogen y me llevan ya a la ventana, directamente. Gracias, majas. Bueno. Bueno. El pobre. ¿Qué pasa? Y a ver las últimas fotos, ¿no? El amor forma vínculos como si fueran hebras de lana. Uy, a ver. Al igual que pasa con la lana, esos vínculos pueden ser frágiles o pueden enmarañarse, pero si los cuidas bien son capaces de salvar cualquier distancia. Gracias por jugar a un Ravel. Aquí están las personas, esto que son como los créditos o algo así, ¿no? Una parte al menos de los créditos. Aquí están haciendo el juego. La música, compositores de la música. Ahí están grabándola. Más personas, a ver, secuencias animadas. Ah, muy chulo. La captura de movimientos. Y más personas involucradas. Agradecimientos. Más agradecimientos. Y más fotitos. Como tiene que ser en este juego. Por su imparable apoyo y por estar siempre ahí. Y gracias a ella. Producción, nada, bueno. Vamos a pasar esto así un poquito más rápido. Pues sí, estos son los créditos, básicamente. Vamos a pasarlos y vamos a ver si al final aparece algo nuevo o más. A ver, pues aquí estamos. Al final del viaje. Eso es hacer un videojuego. Un viaje con sus altibajos, sus descubrimientos y lecciones aprendidas. Y sobre todo, un montón de tesoros por descubrir. Para nosotros ha sido un viaje sin igual. Ha sido un placer crear este videojuego. Ojalá sientas lo mismo al jugarlo. De parte de todos nosotros en Cold War. Gracias. Pues sí, ha estado bien, la verdad. Es un juego bonito. Y ahí está... El personaje del juego. Muy gracioso. Posando. Para la foto. Bueno, pues ya está, entonces. Parece que no hay nada especial, digamos... Después de terminarlo. Ahora lo veré. Si viera algo, pues lo pondría. Pero supongo que no hay nada especial. Así que, bueno, pues este ha sido todo de Sun Ravel. La verdad es que ha estado bien. A mí me ha gustado el juego. Es chulo. La verdad es original. Con esto de los hilos de lana y no sé qué. Y que tú mismo te vas deshilachando, ¿no? Poco a poco. Y, pues sí, ha sido original. Con sus puzzles. Es bonito. Es la historia que va contando y todo eso. Y, bueno, pues está bien, la verdad. Me ha gustado. Pero, bueno, ya dejaré, supongo, la opinión un poco más extensa, digamos. Más específica. En otro vídeo. Así que, bueno, espero que os haya gustado este juego. Darle a like. Comentar. Suscribiros si queréis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!